Bien, hemos regresado aquí en pasión, color y sabor Encontramos y decíamos, platicábamos que en la pasión hay seis ámbitos ¿Verdad? A ver, platicamos El amor, es una de las pasiones muy fuertes Ah, sí El deseo, ¡uh! ¿Te imaginas, Maddy? Es una de nuestras pasiones muy fuertes El gozo, podemos gozar de mil y un cosas Ah, sí Gozar y disfrutar, de comer ¿De qué disfrutas? Mira, Marí, este Yo disfruto de bailar, de comer, de nadar Ay, para mí ahora se ha muerto una pasión el nadar Ay, sí, es increíble Esa es que sí, ¿no? Que sientes súper padre Sí, yo te puedo decir que la semana pasada que estuve contigo Por ir a donde fuimos y que, este, por mi pasión Por bolosa, por comer mucho Me fue re bien Bueno, por la pasión de comer Además, también por el odio Pasión del odio, pero eso es horrible, ¿no? Así es O sea, yo siento que no debe caber en nuestros corazones Ni siquiera la palabra odio Pero... Mucha gente yo creo que sí odia Pues yo te podré decir que alguna vez lo llegué a sentir Pero ahora que entiendo lo que es el odio Pues trato de precisamente que no entre En tu corazón Pues yo creo que se llega a odiar porque Tal vez hay personas que nos vayan tanto Sí, por malas experiencias Por malas experiencias Pero esperemos que ya no siga entrando eso en tu corazón No, afortunadamente Ya lo saqué Ya lo saqué Lo saqué Que bueno Que lo pude desechar Me tomé algunos cursillos que, como dice mi papá, fueron tu lavada de coco Sí Mira, fueron la lavada de coco Pero se te salieron Pero hubo muchas cosas detrás de los cursos Porque es una de las pasiones terribles Sí Del odio Tómense un cursito Sí Y que les laven el coco Y te sale todo y mira Y adelante Sí, 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 sí La tristeza, Marín La tristeza es un verdadero fracaso Una pasión terrible O sea, el sentirte triste La verdad, este No se le desea a nadie, ¿no? Y sobre todo si nos suceden cosas negativas Pues a veces hasta nos da Nos da depresión Y la tristeza es una de las pasiones igual Muy, muy, muy severas Muy duras que Esperemos que Y deseo de verdad de corazón Que no las vivamos No las vivamos Y pues si alguna vez nos toca vivirlas Tratar de sacarlas con toda aquella actitud Con fuerza Yo sigo insistiendo que esto es una actitud, ¿no? Sí Y también de pronto Pues llegas a descubrir muchas cosas que tú puedes hacer Por ejemplo, yo recuerdo Ay, para mí es desgastante De pronto en las mañanas Quedarme un ratito en la cama Y que empiece a trabajar mi cabeza Y de pronto estás sacando cosas Trapitos de hace años Que en lugar de hacerte bien Te van jalando Y te quedas en la cama Y te quedas en la cama Pierdes a lo mejor dos horas Y te levantas de malas, ¿no? Porque es mucha tristeza Entonces Como que para quedarnos ese tiempo No, no Es pérdida de tiempo Es pérdida de tiempo Es pérdida de tiempo En realidad Sí, sí, sí Hay que cambiar de estación Y llorar Sí, sí, sí Y otra vez A las patadas de la nadada A las patadas de la nadada Y qué padre, ¿eh? Qué padre Son experiencias muy bonitas También Otra de las Pasiones Es el rechazo Fíjate que El rechazo También Bueno, todas las pasiones Son muy fuertes El rechazo ¿Por qué se te da el rechazo? ¿Por qué? Porque no hay química Con las personas Con los animales Con la naturaleza Por la manera de ser De las personas O sea, no hay química Nuestra personalidad Sucede exactamente Sale a flote El rechazo Y el rechazo Una de las pasiones También Muy feas Así es ¿Por qué? ¿Por qué rechazas a esa persona? Pues porque No hay química No te agrada No te gusta su manera de ser Cada quien pensamos diferente A veces el perfume, ¿no? Sí, no creas Hay bien esta que huele A perfume de dulce O a perfume de flores de panteón Sí, de verdad Pero hasta las flores de panteón son bonitas No, pero El aroma El aroma Cuando ya están De días O sea, así es, ¿no? Por eso bañense todos los días Sí, todos los días Báñense para que no les huela A flores de panteón No, de verdad que sí El rechazo Simple y sencillamente A la persona Si tú ves a la persona A veces Ay, no De verdad que No deseo sentir este rechazo Pero como que no No siento simpatía No hay química Con esta persona El rechazo Hacia muchas cosas Oye, Marita Quiero platicar Una de mis pasiones Una de mis tantas pasiones A ver, dime Este ¿A ti te gusta manejar? Ay, me encanta manejar ¿Qué quieres? Y ahora te voy a decir mi ruta O sea que eres de rutas ¿De qué ruta eres? De la 33 De la 3 poniente No, fíjate que A mí me fascina Me fascina Conducir Ay, qué padre Un auto ¿Eres de las 10? Sí No, mira Yo Me pongo mi cinturón Número uno Me encomiendo a Dios Pongo mi música Y Vámonos Y He llegado a 140 Luego ya Bájale, bájale, bájale Bájale porque Es peligroso A mí me dijeron Porque nuestras carreteras No están en condiciones No, pero en la autopista sí Bueno, obvio en la carretera no Es Está mal Está mal Y lo reconozco ¿No? Pero este Por lapsos pequeños Le meto hasta 140 Por lapsos pequeños Y digo, no Ya lo sentí Ya sentí esa redalina De aquí a Turancingo No, no, no Esa pasión por manejar Bueno, ahora Cálmate Y ya me voy Tranquila Pero sí es una pasión Para mí El manejar No, antes te lo juro Pero precisamente Por perder el miedo Se da la pasión Si tú pierdes el miedo Yo le decía a mi esposo Íbamos a algún lado Te lo pido Te lo ruego Por favor Yo pago el hotel Pero nos quedamos ¿Sí? Porque llegando O chinango La neblina La lluvia La noche No, no Para mí era un nerviosismo No tienes idea No, ella se quería llevar Al marido Por otra pasión Que la neblina Ese era el pretexto No, no, no En serio Para mí era terrible Aquí se pone la neblina Muy espesa Para mí era terrible Quedarme Yo pago Pero, pero ¿Por qué? No, no, no Había ocasiones En que De verdad Del miedo Tan terrible Me decía Vete tú Yo mañana me voy Me quedo aquí Con una de mis hermanas Y ya vete Y yo decía Dios mío Me llamas cuando Cuando ya llegues Porque sí Y del miedo Tan fuerte Que no No me regresaba yo Y mira Gracias A vencer el miedo Ahora Manejo de día Manejo de noche A toda hora Y es una Ahora se volvió Una pasión ¿Por qué? Porque ese miedo Se me quitó Si nosotros nos quitamos Aquellos tabús Aquellos miedos Vamos a lograr Todo lo que nosotros queramos Y muchísimas cosas Así es Pues sí De hecho Este Por ejemplo Bueno yo les decía También A mí me encanta manejar Y precisamente De pronto Mi papá Sale con algunas situaciones De que Por lo que estamos viviendo Que hay que tomar Nuestras precauciones Y ayer precisamente Me puse a pensar Y dije Ay Mi ruta A mí me encanta Manejar De Guauchinán Guajico Disfruto enormemente El trayecto De donde empieza La carretera La carretera La presa De Patoltecoya Ah que bonita Sí Pero he pasado De Muy de mañana En la tardecita Y en la noche Y algo que me encanta Pues es ver La luna Reflejada En el agua Entonces ¿Cómo tú crees Que cómo me voy a Romántica De corazón Demasiado Sí 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 Yo también soy muy romántica Me fascina Me fascina Y entonces Dije ¿Cómo voy a dejar De hacer esas cosas Que me apasionan? Y pues de ahí Dije O sea ¿Por qué voy a andar Con los miedos De que te dicen? Y todo O sea Sí Hay que tomar Nuestras precauciones Pero yo mejor Sigo diciendo Y es un decreto En nuestro pueblo No pasa nada Y todos somos felices Y vamos a vencer Todo eso Que nos está Haciendo que De pronto Cambiemos las cosas Que nos apasionan Entonces Venía A dejar de manejar Por esas rutas Sí, sí, claro Esa es mi ruta No la 30 Y sabes que también La, la, la La, la, la Ya se me olvidó Este Ya se me olvidó Lo que te iba a decir Perdón, perdón Posteza para que se Enfierta Mi cerebro No, no, no Bueno, continué Lo que sé Recuerda Es lo que recuerdo Lo que te iba a decir ¿Verdad? Bueno, pues ¿Qué, qué, qué Nos podemos decir Acerca de la pasión? Pues te digo Yo también descubrí Que Este Una de mis pasiones Es pues mi trabajo Mi profesión Que es ser educadora Y este Y ¿Qué será? Pues también Recuerdo que Con esto de la reforma Y todo Porque la verdad Es que hay muchas cosas Que de la reforma No me agrada Pero bueno Pero bueno Pues hay que seguir ¿Qué quieres? Hay que seguir Sí, sí, sí Pero déjame Te termino Ah, sí, sí Porque si no se nos olvida ¿Verdad? Entonces, bueno Una de mis pasiones Es mi profesión Y hace como dos años Precisamente Con esto de Los cambios hormonales Los cambios hormonales Pues yo dije Ay, es que el gobierno Que no se pone a pensar Que ya estamos Pues ya no tenemos La misma energía No a esta edad No a esta edad Creo que Han sido los Dos años En los cuales He convivido más En los cuales He jugado muchísimo Con mis niños Exactamente Y la actitud Que tú tienes Se la transmites A los niños Así es Y que sigo haciendo Muchísimas cosas Que me gustan Y descubriendo otras Que me están llenando De pasión La vida ¡Oh! ¡Vale! ¡Qué chico! Muy bien Hay que temerle A los años A los años ¿Qué crees? Ya lo recordé Ya lo recordé Antes de que se me vaya Mira Si nosotros Vamos Si no estamos seguras De lo que hacemos De donde vamos Hablando de la inseguridad Yo les digo Miren Ay, oye Pero que te vas sola Que no sé qué A veces me voy Acompañada Que tomo la carretera Y todo eso Si nosotros Tomamos una actitud Negativa Y nuestra mente Va negativamente Pues seguro Que nos van a pasar Cosas negativas ¿Verdad? Así es Siempre Buena actitud Buena disposición Con buena manera Segura de sí misma Y vas a ver Que Hay que entrarle A la metafísica Sí Y vas a ver Que no sucede nada Todo ese decreto Pero se decreta Pero si tú dices Ay, es que me vaya A pasar esto Es que no sé qué El miedo Volvemos otra vez Al miedo Si tienes miedo No puedes realizar tus cosas Así es Y no, no, no puedes hacer No puedes lograr tus pasiones Entonces Como dice el dicho Aunque te Si te quitas ¿O cómo va? Si te pones Si te pones Si te pones Y no te toca No Si te quita Algo así ¿No? Aunque te pongas Y no te toca Aunque te quites Y no te Sepa Dios Pero así va el dicho Y es muy cierto De hecho De hecho Lo que nos lleve Bonita que ayer Pues nosotras mismas Tantas cosas No solo es el amante Porque antes decían Ay, la pasión Sí, sí Están apasionadas Porque tiene Tiene un amante ¿No? Alguien No, no, no No exactamente Por el amante Ella sí tiene alguien El candurito Pero pues Debemos ser apasionadas En todo En todo Para darle Hasta para mover En la banca Sí, el toque El buen toque Para todo ¿Verdad? Y este Pues ¿Qué les puedo decir? Hay que encontrarle sentido Y pasión Sí Sentido Y entender ¿No? Sí Que pues esta es Nuestra etapa Hay que vivirla Y hay que entregarse Con ficiar Sí Vivir siempre Siempre la acción Con amor Y compasión Todo tipo de acciones Hay que vivirlas Y revivirlas De manera apasionada ¿Sí? Hay que revivir Ah, pero las cosas buenas No hay que revivir No hay que echarle Más leña A las cenizas Esas que Al fuego Al fuego Al fuego Más fuego a las cenizas No, no, no Lo que se fue Ya se fue Sí, así es Y que venga lo nuevo Lo bueno Lo positivo La actitud La 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 benevolencia La paz La tranquilidad Lo espiritual También Hay que tener nuestro Pie Nuestro espíritu Para Para encaminarnos Y ser felices En todo momento ¿Verdad? Todo tiene un porqué Y un para qué Y un para qué Solo también hay que aprender A descubrirlo Y vuelvo a decir Hay que acomodarse Y relajarse Y entregarse al evento Hay que entregarse al evento Sí, entregarse al evento Y bueno Uno le da las pasiones Uno le da la carga Positiva o negativa Y hay que preferir la positiva Bueno, en todo momento La positiva A veces sí Como te digo Decaemos Pero no Sí, pero que no se te descargue No, no, no Conéctate Enchúcate En la fila Sí, pero Ponle Ponle al más Al positivo Sí, sí, sí Y ponle Echale Echale Color Y sabor A tu vida Así es Pues vamos a un corte Y regresamos Así es Ya va Ya va Ya va